Pregúntale a Mac Lechugas Natalia666 pregunta Hola Mac, ¿qué pasó con Bobby Joy? Hace rato no encuentro nada de ella, ¿dejó las redes? Qué buena pregunta Natalia, si no me equivoco entre octubre y noviembre del 2023 ella compartió una serie de videos donde se le podía ver haciendo cosas comunes en su casa Caminando, sentándose en sillones muy pequeños, para ella, incluso ella modelaba en una tina de baño En estos videos puedes ver tres cosas muy notorias La primera es que le costaba mucho trabajo caminar La segunda es que estaba notoriamente más grande y pesada Y la última es que sus caderas seguramente ya superan las 91 pulgadas de circunferencia Esto lo digo porque tengo entendido que esta fue la última medida que hizo pública de manera gratuita por medio de un programa de TV Investigando un poco más sobre si está activa o no De manera extraoficial, algunos foros y páginas web dicen que ella continúa activa Quizás esté preparando una sorpresa para sus seguidores La verdad me gusta pensarlo así porque sí me entristecería mucho enterarme que ella quizás deje el modelaje para nuestra comunidad Una cosa sí es segura, si quieres saber el peso exacto de ella, las medidas de su cadera y muchas cosas más Visita las redes sociales de Bobby Joe Puedes buscarla como SSBBW Bobby